¡Suscríbete al canal! Pues yo pensaba que ya estaban olvidados, ¿no? Y de repente no, y luego los restauramos y mostramos algunos, y la gente los disfruta, ¿no? Entonces yo creo que este género del terror es un género muy popular, es un género en ese sentido muy necesario. Estamos hablando en particular de La Hora Marcada, que fue una serie que salió cuando todavía no se hacían series en México, cuando nadie hacía terror, y que además fue un semillero para grandes cineastas. Si la memoria no me falla, pasó por ahí Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Lubezki. Exactamente, de hecho Lubezki y Cuarón eran alumnos míos en la escuela de cine. Los dos me pidieron hacer fotografía en dos programas. ¡Wow! Sí, que fotografía Lubezki y otro que se llama Smokey. Después lo pensé bien y dije, mejor no los muestro, ¿no? Porque no eran grandes fotógrafos en esa época y no quiero molestarlos. Oye, del Toro, que es el que sí continuó por el género, ¿no? Del terror, del suspenso, ¿estaba en esa ocasión solamente con Necropia, que era su compañía productora con Rigo Mora de efectos especiales? Sí, él llegó ahora marcada como caracterizador. Entonces era el fabricante de monstruos. De hecho, para el programa Taxi que fotografió Lubezki me hizo una hermosísima mujer-hombre-lobo. Porque era un taxista que estaba casado en una especie de Marilyn Monroe. Y cuando llegaba a la casa, ella se transformaba en la mujer-hombre-lobo y lo perseguía por toda la casa. Pues muchísimas gracias Juan. Y bueno, esperamos tus nuevos proyectos también pronto y muchas felicidades por este homenaje. Gracias. Continuamos por la señal de Excelsior TV.